Hola, soy M.U.T. Rigler Libet Sánchez Maimí, original de Caguas, Puerto Rico. A medida que el mes de la herencia hispana llega a su fin, queremos agradecer a todos nuestros sailors hispanos por el trabajo que brindan durante todo el año. A ustedes, que a pesar de los obstáculos nunca han dudado en defender y mostrar lealtad a esta nación, y que orgullosamente representan los valores fundamentales del Navy, honor, coraje y compromiso, le damos las gracias. Como parte de la herencia hispana y en agradecimiento hacia todos los hispanos, el Quinteto de Vientos Maderas Fairwinds de la banda del Navy de Grey Lates interpretará un vals del compositor argentino Sebastián Piana. Compositor destacado y con una larga trayectoria en la música popular hispana. Compuesta en 1941 e inspirada en el poema del escritor también argentino Cátulo Castillo, esperamos que disfruten nuestra versión de Cacerón de Texas. Cacerón de Texas 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 Gracias por ver el video.